...de aceite, una taza y media de azúcar, una taza y media de leche cortada, medio, ay señor, pobrecita, la cortaron, media taza de mantequilla, sin sal, tres huevos, una cucharadita de vainilla, además, tres tazas y cuartos de harina, cuatro cucharaditas de polvo de hornear para esta delicia. Y el relleno, para eso necesitamos dos tazas de crema de leche, tres cuartas tazas de azúcar, una taza y media de queso crema, una cucharada de vainilla y un kilo de frutillas. Para el almíbar, media taza almíbar, media taza de azúcar, una cucharada de ron, una taza de agua, la cobertura requiere de media taza de crema de leche y media taza de chocolate. Uno a uno para que se incorpore bien en toda la masa, generalmente, apado, porque es muy agresivo ponerlo. Apado y mezcló bien, porque mira, mira abajo. Ah, cierto. Abajo no se incorpora completamente, entonces vos tenés que... Salamés Kimbo. Muy bien. ¿Qué voy en inglés? A ver, un estrella... Ya luego voy a sacar estrellitas. Y seguimos agregando uno a uno. Y en este caso... Importantísimo, por favor, romper los huevos en un... Aparte. En una fuente aparte, porque imagínate que se te vaya una cascarita, fregaste si lo partís directamente. O que salga dañado el huevo, entonces... Ahí está el último ingrediente. Y ahora agarramos los ingredientes secos y los mezclamos. Ya yo lo tengo tamizadito, siempre importante tamizarlo. ¿Qué estás mezclando? Tamizado ya. Estoy con el polvo a hornear. El polvo a hornear son cuatro cucharitas para esta receta. Es súper importante poner las medidas exactas del polvo a hornear, porque si le pones de más, te puede salir muy granulienta, digamos, la masa que se te haga. Entonces, es muy importante. En este caso, yo utilizo la mayoría de mis tortas. En tartina yo uso leche cortada, sí o sí, porque... Aquí es lo que nos mostraste la anterior vez que le pones limoncito. ¿Eso fue? Ajá. En una taza de leche pones dos cucharadas de limón para que se te corte. Y la dejas en temperatura ambiente por 30 minutos y se va a volver... O sea, se va a cortar y se va a como espesar. Eso es lo que queremos. ¿Por qué? Porque el bicarbonato o el polvo a hornear, en este caso, se activa con lo ácido. El polvo a hornear tiene un porcentaje de ácido igual que de bicarbonato. Entonces, no es tan necesario, pero cuando, por ejemplo, hacemos una torta de chocolate, la masa te salga deliciosa. Muy bien. Otra cosita. Bueno, vamos a cambiar la paletita porque si no se te va a fregar. Frega el papel si quieres. Por favor, gracias. Ahí va. Y cambiamos a la paletita para masa. Oye, pero ¿y qué pasa si yo no tengo esa paletita para masa? Lo puedes hacer a mano. Ah, ¿se puede hacer a mano? Sí, lo único que no te aconsejo es que lo utilices con las varillas porque se te pueden romper porque obviamente se va espesando y se vuelve durito. Ya, entonces... Podés hacerlo a mano. Manual. Otro tip súper importante es no sobrebatir cuando pones lo seco. ¿Por qué? Porque al batir es cuando el gluten se activa y si lo sobrebatís se te apelmaza la masa una vez está en el horno. No sé si alguna vez... Por eso es que no te salen las vasas, ¿de acuerdo? Porque la sobrebatí. Mucho le gusta batir a veces. Muchas gracias. Entonces ponemos la mitad... Muy amable. La mitad de nuestra harina. Ya, entonces... No sobrebatís porque queda apelmazada. En la parte de la cocción. Voy a incorporar aquí... Para no hacer el mismo desastre que siempre hacemos. Que lo llenó todo de polvos mágicos. Enchastro en esta cocina. No. Así es. Y ponemos la mitad de nuestra leche cortada. Allá está cortada. Oh, esta es pesada, ¿no? Oye, Dani, la gente que le da flojer y no quiere hacerlo... Bueno, me pueden encontrar en el Fidalga de Equipetrol. Ahí vendo mis tortitas así, este estilo. Este mismo estilo delicioso. Ya, baby. Y desnudo. Así que puedes ver cada capita que hay. Yo soy tu fan. Soy muy fan. Yo tengo deseo de algo. Y voy y me compro una mini. Una mini. De todos los tamaños. ¿Sabes? Ahí en la avenida San Martín, casi cuarto anillo, van a poder encontrar las tortas de tartina. No saben las delicias, los postrecitos, los alfajores. Hay de todo. Así que vayan. De todo tamaño. Si te da... Si estás a dieta, hay unas chiquitinhas que es para sacarse el gusto. Oye, yo así fui. Yo así llegué. Me va a dar una de dulce de leche, otra de chocolate blanco y otra de frutilla. Ah, y la de mora, aparte. ¿Sabes? Bueno, así, pero al final me comí mucho. Hay de todos los sabores. Muchas. Sí. Una de dulce de frutilla. Y ahora mira cómo se incorpora y mira cómo se va. O sea que es nada la batida. Es nada. Solo incorporamos y no es más. Perfecto. Perfecto. Atención, señores y señores. Estamos realizando esta dulcita torta desnuda con el enchastre que hace Dani. Para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Ingrese a las redes sociales si es que se perdió de alguna indicación. Si no, ahí al pie de pantalla también van saliendo cada uno de los ingredientes que hemos utilizado para esta delicia. Súper importante. No pueden mezclar todo junto porque no les va a salir igual. Ahí queda. Por algo que seguimos ciertos pasitos para que la masa nos salga espectacular. ¿Ves? Miren que se los digo con mucha experiencia que me ha salido de todo tipo la masa. La masa va a estar a la temperatura exacta y tu torta no se va a subir y bajar y apelmazar y poner fea. Esa es... Oye, yo tengo sedios, pero ya no con razón, pues. Cualquier cosa me salía. Cualquier desastre. ¿Qué sería mi vida sin menudo? Claridad, claridad. Ya nosotros la metimos al horno, como pueden ver. Está adorándose una belleza. Miren esta belleza. ¿Y si la abrimos no se baja? Sí, pero ya la tenemos a lo último. Entonces cuando... Sí se baja, pero ya está en lo último. ¿Para qué te digo que no, sí, sí? Sí, entonces... Por eso hay que ponerla por 20 minutos. A los 20 minutos ustedes agarran un cuchillito o algo metálico y lo... Introducen en la... Puede ser de madera o metálico, yo prefiero metálico. Y si sale mojadito, es que no está listo. Le ponen solo 5 minutos más. Si lo sobrecocinan, se les va a quedar... Se les va a secar la masa y no queremos eso. ...y no, 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 no... Perfecto, entonces ahora sigamos. ¿Qué viene de aquí en adelante? Y ahora el otro tip que tengo para ustedes es... A ver... El relleno. Cuando hacemos el relleno, tenemos el queso crema. El queso crema aquí en Bolivia no tenemos el queso crema que te viene batido. Entonces tenemos que prebatir nuestro queso crema para que nos quede espumosito, así bien... Ay, 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 tienes que desglasarlo. Exactamente. Entonces, vas a batirlo, es el queso crema. Lo prebatimos, el queso crema, rapidito. ¿Y como es un toquecito nada más o bata? No, unos cinco minutos por lo menos. Cinco minutos. Para que te quede bien, bien blandito. Y de ahí puedes ir incorporando la leche crema, que en realidad tenemos que hacer una crema chantilly, pero ya lo vamos a hacer directamente con el queso crema. Perfecto. Y vamos agregando el azúcar. El azúcar a gusto. A mí me gusta un poquito más dulce de lo normal, pero es porque soy dulcerísima. Bien, entonces somos del mismo equipo, así que a diferencia del polvo hornear, que les digo que es súper importante seguir las recetas, el azúcar, el azúcar guadirá en este caso, que es la mejor que la que yo uso, puedes usarlo de acuerdo a tu gusto, porque cada quien, como decíamos en las chuletas, cada quien le pone más sal, más especias. Es lo mismo con el azúcar. Ay, ya, perfecto. Entonces, ya lo sabe Atendi. Y aquí empezamos a colocar entonces directamente... El, la leche, la crema de leche. ¡Uy! Escándalo, escándalo, señores, señores. ¡Echastre! De a poquín, de a poquín. Es que es un escándalo. Vas colocando de a poco. Se va mezclando directamente. Y de ahí añadimos la vainilla, que es una cuchara de vainilla. Ya. O vainilla a gusto. Si te gusta con bastante sabor a vainilla, pues le echas más. La vas probando. Era lo que vos me decías, vos le pones vainilla a todas excepto la de chocolate. A una de chocolate, que tengo dos recetas de chocolate que uso. A una de ellas sí le pongo y a la otra no le pongo. Ya después nos vas a contar por qué y por cuál. Así es. De esta mezcla que haces aquí. Si vos la querés más densa, le podés echar gelatina, digamos, para que esté. Yo personalmente no me gusta utilizar mucho la gelatina. ¿Le cambia el sabor o qué hace? No es que le cambie el sabor. No sé, no me gusta que quede tan gelatinoso. Pero si utilizas en las medidas correctas tu cliente, en este caso para vos misma, no vas a sentir esa como que, como cuando comes gelatina, pues que no querés comer una torta de gelatina. Exactamente. Y para hacer eso es como que la gelatina tiene que ser la gelatina sin sabor, que la empelleja en el hiper máximo. Él ahí le puso su gelatina de frutilla. Sin sabor. Y para hidratar esta gelatina vos necesitas seis veces, o sea, si vos utilizas una cuchara de gelatina son seis cucharas de agua fría. Ya. Frigísima. Qué buen inglés. Vaya tomando nota de todos los tips que nos daban. Y miren cómo se va formando nuestra deliciosa. Y aquí aprovechamos a echar nuestra azuquita. Miren cómo se va armando solita ella. Obediente la niña. Tenemos que tener mucho cuidado que no se nos pase este, ¿no? Entonces aquí voy a batir. Y ya está. Miren esto. Esto es rica. Este es el relleno, ¿no es cierto? Así es. Este es nuestro relleno súper sencillo, que lo pueden hacer con cualquier tipo de frutas. A mí, personalmente, soy una fan de las frutillas, porque ese acidito con el azúcar como que corta y no queda tan empalagoso. Claro. Entonces yo prefiero utilizar cítricos. Perfecto. No vamos a quedar hasta aquí. No se preocupen. No voy a dejar que Dani avance en nada, porque enseguida se viene ya la parte final con el armado de la torta. Chichi, tenemos más. Y miren cómo la horne con frutilla. Ahora el otro paso. Hacemos lo mismo. Ponemos nuestra capita. Ajá. Y la humedecemos. Aire en frigo. Humedecemos nuestra masa. Oh, my gloss. Y además, tiene una textura, o sea, sí está líquido, pero no es que está tan suelto, ¿no? No, es simplemente para humedecerla. Me encanta. Para darle un poquito más de sabor. Ya, humedeces y de ahí la crema. Pueden usar el pico que ustedes quieren, o si no tienen una manga pastelera, no es necesario. Con una cucharilla. Oye, pero esta torta es pequeñita. ¿Para cuántas personas, más o menos? Esta te da para unas 10 porciones. ¿Sí? Parece chiquitita, pero son rendidoras. Para una decir... Y ahora ponemos la frutilla. La pueden poner, la pueden cortar como ustedes gusten. Como puede ver, aquí yo corté de dos diferentes maneras, pero puede ser como ustedes. Eso. Eso. Mira. Qué bien que se ve. My darling. My love. Me encanta. Qué delicia. Además, el sabor. Ustedes tienen que probarla. Intenten hacerla en casa. Si no, voy a comerse una tartina. Muchas gracias, señorina. Sin ella no pudiera, la verdad. Lo ves. Gracias, gracias. Porque toda la asistencia de la producción gastronómica es gracias a la gente de Infocalba. Ya sea en Tercera Niña Externa, entre Canal Cotoca y Virgen de Cotoca. Y ahí voy a poder encontrar a los mejores profesionales y uno que otro profe canoso, dijo Diego. Perdón. Saludos para vos. Te amo. Así es. Están ahí a pie de pantalla por si quieren comunicar. No es más. Podemos poner la cantidad de frutas o frutillas que querramos. Y nuestra última capita. Ay, me encanta. Parece de mentirita. Uh, uh, uh. Y ahora lo que yo hago en realidad es ponerle... La manguita no la puede prestar aquella que se llevó. ¿Qué haces aquí? ¿Le pones igual o...? Le pongo poco, sí. Solo le pongo... Bueno, pongo primero la... ¿El almíbar? El almíbar, un poquito. Vamos a poner un poquito de almíbar. Muy bien. Ya. Y le ponemos un poquito de... De la crema. ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Qué? Lo voy a... Simplemente para que no se me seque la masa. Ya. Perfecto. Y de ahí, ya vos le pones tu decoración. No, de ahí hacemos el chorreadito. ¿Eh? ¿De chocolate? De chocolate, que es súper fácil igual de hacer. Y ya lo tenemos hecho. Y vamos... ¿Y es chocolate, chocolate? Es chocolate con crema. La misma cantidad de chocolate que de crema le ponemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!